Cómo las imposibilidades de la vida te pueden llevar a realizar cosas. Pero obviamente, todo desde el punto de vista de la comedia. Cuando la gente cree y dice, se va a poner a predicar, eso es solo mensaje. No sé cuántas veces le haya pasado a Tatiana, Tatiana que está aquí al lado, que es la persona que, la empresaria, que asume estos riesgos, porque este señor no es barato, porque no me vengo a pie, porque el hotel es donde estamos en secuestrellas, porque además traigo un manager que traga dinero. Y ahora se vino con la esposa, entonces es otra que come. Ay, Dios mío. Entonces, yo no tengo que hacer lo que intenta ante todo, es hacer que la gente se haga responsable. Son dos horas de risa, no paran de reír desde el momento uno, ¿verdad Tatiana? Así es. Desde el primer momento están, guau, 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 guau. Pero los shows de José Ordoño son una montaña rusa. Estás muerto de la risa y de pronto entras a la reflexión y la gente apenas hace... Y luego estás a punto de llorar y salgo con un apunte y los sacas de ahí, los llevas nuevamente a la risa y no se sabe. Esos callejones impredecibles que tiene el show hacen que no solamente vengan los cristianos, porque dicen, no, ese man se volvió evangélico, se volvió pastor, eso ya no. Pero vienen no solamente aquellos que confiesan una fe como la mía, que soy evangélico, cristiano, sino que además vienen de otras denominaciones y además vienen gente que ni cree en Dios, que se quiere acercar un poquito más a Dios. Miren, ahí están los de las Reuters que no habían llegado. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa porque muy probablemente me voy a demorar un tiempito en regresar a Santa Marta. Tengo una gira ya más extendida por el resto del país y por varias ciudades del mundo, donde vamos a seguir presentando cualquiera de los cinco shows que presento. Bueno, de verdad que estamos muy...